Sino ejemplar, porque siempre a todo el mundo él quiere ayudar Si problemas se ven, de ellos se librará No falla, siempre encuentra cómo ganar Piensa de manera muy especial Todo lo de nuevo y peculiar Amigable y formal, él a nadie hace mal Pero en líos pegajosos estarán Él nunca, nunca mentirá, en mil problemas se hallará Es Paddington, el oso sin igual ¡Soy el oso Paddington! Acababa de ver un episodio en la televisión de Dictale, el investigador Enterándome de que un buen detective está siempre al acecho de personajes sospechosos Dictale dice que siempre hay que estar ojo a visor y seguir el olfato Estuve haciéndolo toda la mañana y aún no encontraba un misterio que resolver Después de todo, ¿qué es un detective sin un misterio? Confiaba en que tarde o temprano surgiría algo Pero quizás era el momento de buscar en otro lugar Dictale saca muchos de sus casos de la policía Le llaman cuando tienen un crimen verdaderamente difícil de resolver Por eso, pensé que sería conveniente acudir a la estación de policía ¿Se vio un personaje sospechoso escondido en un bote de basura? ¿Bajo, con una gran nariz y un sombrero rojo y abrigo de paño? Oh, sí, señora, nos encargaremos de inmediato De inmediato Buenas tardes Oiga, que no lo he visto en algún otro lugar Me llamo Paddington Brown y vivo cerca de aquí Me preguntaba si tiene crímenes por resolver ¿Crímenes? Podría servir de agente secreto como Dictale Dictale Los osos somos buenos para eso ¿Dick qué? ¿No ha oído hablar de Dictale, el investigador privado? Es el mejor detective que hay en el mundo Ah, con que sí Supongo que tú eres Sherlock Holmes La policía no se mostró muy cooperativa Yo ya me estaba descorazonando Pero la suerte me favoreció al entrar una espesa niebla Todos saben que los casos más importantes para los detectives Empiezan con niebla Subí por la calle de Portobelo Esperando encontrarme con algo ¡Uy! ¡Ay! ¡Ah! Esa pobre mujer necesita ayuda ¡Allá voy! Hola Frank ¿Cómo van las cosas en la tienda? No, muy bien Hemos tenido una racha de robos últimamente Creemos que puede ser alguien interno Pero no sabemos cómo pueden sacar la mercancía a través del sistema de seguridad Oficial, tiene que hacer algo Acabo de ver cómo secuestran a una dama Espera un segundo ¿No eres tú el oso que entró a la estación hace un momento? Sí, yo lo vi todo Un hombre calvo la tomó por la espalda Y empezó a sacudirla Y después se la llevó por ahí ¿Por allí? Ese es el almacén Kimball Puedo asegurarte, mi amigo, que nadie ha sido secuestrado allí No le prestes atención, Frank Parece que ha visto demasiadas historias de detectives en la televisión Algo me decía que no llegaría a ningún lado No tendría más remedio que hacerme cargo del caso yo mismo Oye tú Aguardo un segundo Tenía que ocultarme hasta averiguar qué estaba pasando Es bajito, con una gran nariz Y con sombrero rojo y abrigo de paño Está ahí Círlancelot para caballeros ¿Perdón? Es colonia Pruébelo Ajá Me parece que es hora de comer Aquí hace mucho calor Necesitaba un disfraz Algo que disimulara mi presencia mientras buscaba al hombre calvo Círlancelot para caballeros ¿Qué? Mi disfraz funcionó Finalmente descubrí al secuestrador Pero ahora que lo había encontrado Necesitaba la evidencia Oye Vuelve aquí ¡Alto! ¡Es él! ¡Dispársense! Oye, ¿qué estás haciendo ahí? Nada Nada en absoluto Dame esa cámara Círlancelot para caballeros Muy bien Se acabó el juego Espere Échale un vistazo a esto Yo conozco a ese hombre Trabaja en los maniquíes y los viste Ahí está Es la dama que atacó en el callejón No es una dama Es un maniquí ¿Un maniquí? A ver ¿Qué es esto? ¡Oh! O sea que Así es como sacaba la mercancía de la tienda Dentro del maniquí ¡Increíble! ¿Pero qué me dice del hombre calvo? Temo que ya está muy lejos de aquí ¿Qué sucede? ¡Es él! ¿Cómo supiste que era él? Sencillo Círlancelot para caballeros Te subestimé amigo mío ¿Cómo lograste ser tan buen detective? Solo hice lo que hace Big Tail Mantuve los ojos abiertos Después seguí mi olfato Los osos somos buenos para hacerlo ¡Inst spré章! ¡No!